¡Es a El Viva Media con Memo Yerba! ¡Buenos días a todos! El día de hoy tengo bastante información y vamos a empezar de lleno. Esta semana salió Kingdom Hearts 2.8. Bueno, aquí tenemos a... Marina tiene los Kingdom Hearts originales que salieron para PlayStation 2 hace 15 años. Es un juego hecho entre Disney y Square Enix. Imaginen el mundo de Final Fantasy mezclado con Disney, donde podrás visitar los mundos del Rey León, la película Tron, Aladino. Entonces, Kingdom Hearts 2.8 es otra recopilación que sale. Ya la última, como que el previo para la tercera parte, que aún no hay fecha de salida. En esta recopilación vienen tres juegos. Que es el Kingdom Hearts que salió para Nintendo 3DS, que ahí estamos viendo. Vean, sale la parte de Tron, está bien padre, porque es un juego completamente para niños. Y sale además una pequeña precuela, que es del Kingdom Hearts Breath of the Sleep, que sale en el primero, donde se preguntan dónde estaba Mickey Mouse, qué estaba haciendo Mickey Mouse. Ahí te lo explican. Miren, esto es lo que está muy padre, ver todos los personajes de Disney interactuar con ellos. La verdad, está muy divertido el juego, es para todas las edades. Ahí tenemos el personaje Aqua, que es un pequeño capítulo, como entre 3 y 5 horas te acabas ese juego. Pero te explican más o menos qué es lo que pasó en el Inter del 1. Y hay una tercera parte, que es como una historia. Lo pones Play y ves todo el origen de la famosa Key Play, que es como una espada que es en forma de llave. Un dato curioso es que cuando salió este juego a la venta, Disney especificó muy bien que no quería que sus personajes como Donald o Tribillín trajeran armas. Así que Tribillín traía un escudo y Donald es un mago, la verdad. Es lo que te iba a preguntar, que si no es así como que algo choqueante ver a los personajes que son completamente blancos en un juego donde hay armas. No, para nada. Es un juego de fantasía. La verdad está muy padre, como lo dije, es para todas las edades. Y Disney sí cuidó bastante eso. Este es lo que le digo, que es la historia adicional donde podrás encontrar... Bueno, de hecho te deja con más preguntas, pero como le digo, es como un previo para la tercera parte. Y aquí tenemos, Marina tiene aquí, salieron unas recopilaciones para PlayStation 3, que es el Kindle Hearts, vienen el 1 y el 2. Y acá tenemos las versiones de Pies Vita. Pero bueno, vámonos con otro juego más que salió esta semana, para los que les guste el juego de terror, Resident Evil 7. GPI, GPI al estreno, GPI. Bueno, la séptima parte sale a la venta con muchas dudas porque este juego se juega en primera persona, es el Resident Evil 7, se juega en primera persona. O sea, que no ves al personaje, simplemente estás viendo la mano. Pero el terror es demasiado, o sea, realmente sí te asustas. Y si lo juegas en VR, porque PlayStation tiene el VR para que te puedes... ¡Ay, no, cállate! Lo juegas en realidad virtual, a ver, no, sí te metes miedo. O sea, yo lo juego en realidad virtual y la verdad en parte es que sí te asustas. O sea, es un juego para mayores de 18 años, pero es como que Capcom se quiere reivindicar con esta... Menores de 60, si no les da un paro cardíaco. La verdad, sí, si lo juegas de noche, sí te asustas. Yo lo estaba jugando, la gente me estaba viendo por Facebook, en Facebook Live, y sí estaban ahí todos gritando. Pero la verdad, si es un juego que vale la pena, sí recupera un poquito lo que tenía Capcom con los antiguos Resident. Pero bueno, vámonos con películas. La La Land, esta película que está nominada al Oscar, que ganó varios premios de Globos de Oro. ¿Quién no ha visto La La Land? No me digan que no la han visto. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Protagonizada por este Ryan Gosling y Emma Stone, dirigida... De hecho, el director me dio la atención porque escribió la película de Clarence Field 10, una película de terror de suspenso que es un proyecto que traía G.G. Arams, el director de Star Wars. Bueno, La La Land es un musical, totalmente. Si no les gustan los musicales, olvídenlos, no les va a agradar. Pero puede darle una oportunidad. Está divertida ver a estos actores interactuar. Cada uno es una historia que se van a unir en algún momento. ¿Tú ya la viste, Miguelito? No, no la he visto. ¿Es romántica, vale? Es romántica. La verdad, sí está divertida. O sea, tienen cada quien un problema. Por ejemplo, a él, a Ryan, lo despiden de su trabajo. Está buscando, haciendo un casting para una película. Entonces, tiene algo en toda la película, como que el amor, cómo se van conectando las historias, cómo interactúan los personajes. Y sobre todo, porque es como una historia actual, sí, un musical. Normalmente vemos los musicales que son siempre en épocas clásicas. O sea, exactamente. Es parecida a la historia a la de Coyote Ogli, que buscaba una oportunidad, ser famosa. No, no tanto, no. No, de hecho, no está tan cliché la película. Pero bueno, vámonos a la siguiente película, que también ya se estrenó. Y tenemos Triple X reactivado. Esta película con el señor Pete Diesel, que después de 15 años regresa. Supuestamente, cuando se quedaron hace una parte, se había muerto el personaje. ¿Ya vengan? Y ahora dijeron que no, sí estaba vivo. ¿Más gordito o flaquito? No, pues se ve más gordito. ¿Estaba bien gordito? Sí, bueno, sí, la verdad, más anchito. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene esta película? Golpes, acción, explosiones. La historia es de que están controlando unos satélites con los que van a disparar unos láser. Bueno, la historia es lo que menos importa. Las secuencias de acción son increíbles. De principio a fin, la película te tiene en tu asiento pescado. O sea, si lo ves en pantalla, además, es increíble. Pero lo ves en una pantalla normal, de todas maneras, te vas a impactar. Vin Diesel regresa con todo, le dan un refresh a esta historia. O sea, estamos hablando que hizo la primera parte hace 15 años. Sin embargo, dice, todavía soy bueno para este tipo de películas de acción. Es como un jazz bond, pero como que más relajado. Y pues como recuerdan que la segunda parte salió Ice Cube, sí tuvo su hit, pero yo creo que nos quedamos con Vin Diesel en su personaje. ¿Por qué? Pues es un clásico. Estos son los estrenos de esta semana y pues hay que prepararnos para los Oscars porque pues está buena la contienda, ¿eh? Su voz que tiene. Ajá. La verdad que sí. Ay. Bueno, bueno, estos fueron los estrenos de la semana. Recuerden, Kingdom Hearts está disponible para PlayStation 4 exclusivo, el 2.8, Resident Evil 7 para control de la nueva generación y las películas. Y vamos a regalar todos estos videojuegos. Estas son mis recopilaciones, tienen 15 años. Oye, 15 años vale oro, ¿eh? Este tiene 15 años. 15 años. Esos son los que se jugaban con el que tenía la pantallita, que tú lo jugabas tú mismo. Exactamente. Ese que está sellado, si lo abro, ¿qué? No, no. ¿Por qué? No, no. No, no. Le quita el valor. Sí, no. No. Ángel, contínate. Está bien. Va gratis para la gente que diga que le gusta Memo Yerbas. Perfecto. ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue!